Vídeo vlog de Paralelos Productions Noche de carrera Estamos aquí con Zika Como Viator y Rai Hola Youtube Ya sé que he estado unos días inactiva He pensado en hacer Este video vlog porque he tenido Ahora mismo un ratito libre y he dicho Voy a hacer un video vlog No tengo guión No tengo preparado absolutamente nada Y no he podido ocurrir nada Pero bueno, al menos yo que sé Además puede que ni siquiera Os interese esto, ¿no? Porque es un video vlog No es un video así Ayer fue la carrera nocturna De aquí de Sevilla Nos vestimos un montón de gente De camisetas naranjas que daban Y nos liamos a correr por toda Sevilla El recorrido era algo así como De hecho nos dieron una medalla Con el dibujo del recorrido La verdad es que no tengo ganas de levantarme Para ir a cogerla Pero bueno El caso es que Que fue espectacular Fui con Moviator Como habéis visto en el video De la introducción Con Rai Y al final me encontré A un buen amigo mío Que también es mi ex Y la verdad es que estuvo Muy muy bien Uno de mis momentos preferidos De la carrera Aparte de cuando llegué a la meta Obviamente Fue el video de la introducción En ese momento Ahora hay otra cosa Era con la mitad enfrente Y empecé a respirar Cual carnino En plan Y no me llegaba el aire Lo encontramos Hicimos un tiempo De 1,13 O por ahí No creo que hiciéramos más Y bueno ya podéis ver los pelos La cara que tengo Y que me he tenido que despertar Súper temprano O sea imaginarse Toda reventada Me he tenido que despertar temprano Para irme a trabajar Con mi madre Me he ayudado con las cosas Y ya luego he vuelto En resumen Lo de ayer estuvo bastante bien Y terminamos comiéndonos Un burrito Barra que va En el parque Y al lado de mi casa Y mojando nachos con queso Como gordos Y bueno ya fuera parte De la carrera nocturna Voy a hablar Del principio de curso Yo empezaba Segundo de carrera De arte dramático Yo no sé vosotros Pero yo estaba A la avenida Yo no tenía ganas De empezar Yo había algo Que me decía Que iba a ir mal Porque además Segundo de mi carrera Es el curso más difícil Porque tiene muchas asignaturas Y son muy duras Y sobre todo son físicas Fue la presentación Nos cambiaron de clase Bueno Vi a nuevos compañeros Y me han puesto este año Con mi mejor amigo en clase O monviato Así que nada Estamos los dos ahí Y está la gente Un poco por la cabeza Sí Porque estaban todos rezando Para que no cayéramos juntos Porque Según dice Todo el mundo que nos conoce Compartimos recto ¿Qué significa eso? O sea Todo lo que dice él Lo estoy pensando yo en ese momento Decimos las cosas a la vez Con la misma entonación Somos igual de cabras locas Él es yo en tío Y yo soy él en tío Estoy muy contenta Porque he caído con él Pero claro Yo tenía miedo de las asignaturas ¿Nosotros qué tenemos? Pues tenemos canto Tenemos música Ah no Yo no tengo música La tengo convalidad Tenemos arrobacia Tenemos expresión corporal Con un nuevo profesor Que es Tengo mucho miedo Tengo interpretación Con otro que da mucho miedo Pero el que más miedo da Es el de expresión corporal Dramaturgia Que me gusta un montón Literatura dramática Flamenco Y técnica bucal Que de qué va cada asignatura Pues bueno Otro día haré un vídeo sobre eso Y bueno La verdad es que hemos tenido Algunas presentaciones De esta asignatura ¿No? De la mayoría de ellos Y es como que Que te da miedo Porque joder La miedo Pero también hay ganas de empezar De hecho me he comprado ya Los zapatos de Flamenco La verdad es que podría ir a buscarlos Pero no tengo Es que Si hice la carrera nocturna Aquí yo comprenderme No quiero levantarme Y acabo de llegar De Triana Sí, Triana Mi madre tiene un puesto De artesanía Por cierto Visitarlo Lo la vanicarte Lo pondré por aquí En la descripción Ya que estoy a Gospal ¿No? Si estáis buscando algún regalo Que hacerles a vuestras madres Hermanas Amigas O incluso hermanos Porque mi madre Vende un poco de todo Y casi todo lo que vende Por no decir todo Eh Son invenciones suyas Y aparte lo cree a ella Y a mi ya me ha enseñado A hacer cosas con portelana fría Está muy guay también Así que bueno Yo que sé Echarle un vistazo Que tiene Instagram Twitter Facebook Y de todo Mirad Y si tenéis interés en algo Le escribís O si no me escribís a mí Y yo se lo digo En fin No sé qué más deciros La cosa es que Me he dado cuenta De que Sí, que va a ser un curso duro Pero que voy a trabajar muchísimo Igual que el año pasado Y de hecho voy a trabajar más Porque yo lo que quiero es más notas Y quiero dar lo mejor de mí Así que lo que voy a hacer Es forzarme muchísimo Y dejar de tener miedo Intentarlo Porque Yo que sé Si a vosotros ha pasado lo mismo Cuanto más miedo tenga Menos vas a disfrutar las cosas ¿No? Porque vas a estar con el rumrum De estar haciendo bien A lo mejor estoy haciendo mal Todo el mundo va a ser mejor que yo No sé si voy a poder llegar Si es lo que realmente te gusta Llegarás Me lo estoy diciendo Igual que me lo he dicho Estoy intentando decir a mí Todos los días Porque Realmente he estado muy estresada Así que Espero que tengáis Un buen comienzo de curso Que Que le deis duro Que si no estáis estudiando Ya lo que queréis Pronto lo estaréis haciendo De que deis lo mejor de vosotros Y Con respecto a la carrera Ha sido una experiencia No voy a olvidar nunca Y que el año que viene Volveré a correr He aprendido A que realmente Si tenéis gente a la que queréis Y ellos también os quieren Y os importáis Siempre vais a Terminar empezando Y acabando las cosas juntos Ya sea de manera tangible Como no Pero Si son amigos tuyos Estarán ahí Y el último consejo Que os puedo dar Y que Lo utilizaré para mí misma También Será Aunque sea duro Tira para adelante Da igual lo que cueste Porque lo vas a conseguir Y después de todo el esfuerzo Habrás llegado Y te habrás dado cuenta De que Ha valido la pena Y entonces Podrás disfrutarlo Con la gente que te quiere Bueno Espero que os haya gustado Esta pequeña Lección Para lo mío Y pronto estaré aquí Con nuevos vídeos Así que bueno Hasta la próxima Última Vamos a empezar Ya Sí G but공itopo Así no vale Más ¡A bere ¡Olé!